Hoy es martes 30 de abril y esta es la información más relevante que ocurría durante las últimas horas en Michoacán. Un martes sangriento se registró en Morelia y Tarímbaro, fueron hallados 5 descuartizados y 2 ultimados a balazos. También fue asesinado un hombre en la capital Michoacán a espaldas del Estadio Morelos. En Uruapan, sicarios mataron a 4, hirieron a 2, hay 4 policías heridos y 2 detenidos. También en Uruapan, un elemento de la policía Michoacán fue asesinado a balazos en la cedrera. Arrancamos con la información. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a su espacio noticioso de Red 113. Yo soy Marcos Morales y a nombre de nuestro director, Conrado Álvarez, les doy la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy hablaremos de temas álgidos, fuertes. En Morelia, en la zona conurbana, han sido horas violentas. Se registraron diversos homicidios. Varias personas fueron encontradas, inclusive descuartizadas, en esta capital. De igual manera, la violencia se recrudeció en la ciudad de Uruapan. Varias personas fueron víctimas de un atentado a balazos. Nada más en un evento fallecieron 4 individuos. Entre ellos, lamentablemente, un menor de edad. También un policía estatal fue asesinado a balazos en aquella demarcación. Entre otros tantos temas. Pero, si les parece, vamos a arrancar con la información. Tal como se los anunciamos, 5 personas descuartizadas y 2 baleadas, fueron halladas durante esta madrugada en Morelia y Tarímbaro. La madrugada de este martes se tiñó de sangre, pues dos hombres fueron acruyados a balazos en Morelia. Además, a un kilómetro de donde yacían las víctimas, había partes corporales de otros dos asesinados, las cuales estaban distribuidas en bolsas plásticas. Un quinto sujeto también fue localizado descuartizado en otro punto de la ciudad de Morelia. Y en la cabecera municipal de Tarímbaro fueron hallados dos cuerpos despedazados. Lo anterior se supo durante el trabajo periodístico y trascendió que, primeramente, los dos ultimados a tiros fueron encontrados sobre la antigua carretera Páscuaro, a pocos metros del country club Las Huertas y en las inmediaciones del centro de adaptación para menores. Contactos policiales indicaron que los sodichos permanecen en calidad de desconocidos. Ambos eran morenos, uno de ellos delgado y el otro de complexión robusta, de entre 25 y 30 años de edad. En el lugar quedó acordonado por patrulleros de Morelia, pues en el asfalto se detectaron varios casquillos percutidos. Luego, en las cercanías del citado lugar sobre la avenida San José del Cerrito y casi frente a la entrada al fraccionamiento San Miguel, dos cadáveres estaban desmembrados y distribuidos en tres bolsas negras. Prácticamente de manera simultánea en la colonia El Realito, sobre la calle Lanceros de la Libertad, a espaldas de la escuela primaria 18 de marzo, un sujeto también fallado en pedazos y embolsado. De igual modo, en la población de Tarímbaro, a la orilla de la avenida Francisco Javier Mina Oriente, justo afuera de la Plaza de Toros y a escasos metros de la comandancia de la policía, estaban dos muertos descuartizados. Extraoficialmente se conoció que algunos de los oroxizos tenían mensajes descritos en cartulinas, cuyo contenido no fue revelado por las corporaciones policiales. Todos los casos fueron atendidos por agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado, adscritos a la unidad de homicidios y a la unidad especializada en escena del crimen, mismos que hicieron las respectivas investigaciones y trasladaron los restos humanos a la morgue. La identidad de los difuntos es ignorada. También en la capital michoacana, un hombre fue hallado asesinado a espaldas del Estadio Morelos. En la ciudad de Morelia, un hombre desconocido fue encontrado muerto sobre la calle Leandro Valle, justo a espaldas del Estadio Morelos. Al oroxizo se le apreciaban lesiones por impacto de bala. Trascendió que el asesinado también estaba amordazado con cinta adhesiva. Él era de piel blanca, tenía aproximadamente 35 años de edad, vestido en short blanco, playera negra y tenis blancos. Fueron unos automovilistas quienes lo hallaron. El hecho fue reportado al 911, luego acudieron oficiales de la Policía Municipal, mismos que acordonaron el área tras corroborar la situación. La víctima estaba tirada a la altura de la colonia irregular Ampliación Leandro Valle, en las cercanías de la ciclopista. En el sitio se presentaron elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes comenzaron las investigaciones del caso a efecto de esclarecerlo. Mientras que en Uruguapan, sicarios mataron a cuatro personas, dejaron dos lesionados y también hay cuatro elementos de la Policía Michoacán que se enfrentaron a tiros con los agresores y de esta manera resultaron heridos. Hay dos detenidos. Cuatro muertos, entre ellos un menor de edad que perdió la vida en un hospital, así como dos lesionados. Fue el saludo de un ataque a balazos perpetrado por unos sicarios en la colonia La Cedrera, cuarta sección, en la ciudad de Uruguapan. Cuatro policías también quedaron heridos después de enfrentarse a tiros con los gatilleros que cometieron dicho atentado. Hay dos presuntos criminales detenidos. Lo antes mencionado se supo en la labor periodística. Trascendió que unos pistoleros llegaron al asentamiento antes citado y en la calle Fresno atacaron a balazos a varias personas. Dos hombres y una mujer fallecieron en el sitio de la agresión. Ellos están sin identificar. En tanto, tres lastimados fueron llevados a un hospital local y al recibir atención médica, uno de los heridos pereció. Es un menor de edad. Los elementos de seguridad pública se desplazaron al área del evento criminal y al realizar diversos recorridos hallaron a los criminales que cometieron el atentado, los cuales se desplazaban en una camioneta Toyota Tacoma. Los delincuentes fueron localizados en la esquina de las calles Paraguay y Niza y ahí se desató una balacera contra los uniformados, instante en que cuatro de los oficiales quedaron heridos, los cuales posteriormente serían canalizados a un hospital local. Los sicarios abandonaron la Toyota y corrieron en varias direcciones. Unos se treparon un taxi y más tarde estos últimos, que eran dos, fueron aprendidos por los guardianes del orden en viaducto Jicalán. Los agentes no revelaron los nombres de los indiciados. Solo se conoció que fueron puestos a disposición de la representación social, mientras que el personal de la Fiscalía Regional de Justicia emprendió el levantamiento de los cadáveres e inició las pesquisas respectivas. En la misma ciudad de Uruapan, en la colonia La Cedrera, un elemento de la policía Michoacán fue asesinado a balazos. Un elemento de la policía Michoacán fue atacado a balazos en la colonia La Cedrera, ubicada en la ciudad de Uruapan, instante en que fue hospitalizado. Sin embargo, pereció al momento de que recibía atención médica. Trascendió que la gente caminaba por la calzada La Fuente unos metros del monumento al general Lázaro Cárdenas, cuando de pronto fue agredido a tiros por unos individuos que a decir de testigos viajaban en una motocicleta. Los gatilleros escaparon y vecinos de la zona al verlo ocurrido llamaron al número de emergencias. Al sitio acudieron paramédicos locales, le brindaron los primeros auxilios al afectado y lo canalizaron a un nosocomio donde debido a la gravedad de sus heridas perdió la vida. El fallecido era un efectivo asignado al área de prevención del delito. Continuamos en Uruapan porque el conductor de una camioneta, luego de ser perseguido por sujetos armados, fue aniquilado a tiros. El conductor de una camioneta que era perseguido por varios sujetos falleció al momento de que trató de entrar a su vivienda para resguardarse y fue alcanzado por sus asesinos. Los criminales consiguieron darse a la fuga. El acontecimiento fue en la calle Puebla de la colonia Ampliación Revolución. El fallecido fue identificado como David R. de 55 años de edad, persona que sufrió al menos siete impactos de bala en su humanidad. Con relación al asunto, contactos allegados al caso detallaron que la víctima manejaba una camioneta de la marca Ford Escape de color gris, con placas de circulación de esta entidad federativa. Instante en que individuos a bordo de otro automotor trataron de frenarle, pero el ofendido escapó a toda velocidad. El agraviado llegó hasta su hogar, descendió de su unidad e intentó resguardarse en su casa, sin embargo fue alcanzado por los pistoleros y acribillado a tiros. En el lugar quedaron tirados al menos siete casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales fueron embalados por las autoridades ministeriales. En la misma demarcación uruapense, fue hallado el cadáver de una persona calcinado a un costado de la carretera que va hacia Gabriel Zamora. Un cuerpo calcinado de un hombre fue hallado por unos lugareños a un costado de la carretera libre de Uruapan, Gabriel Zamora. La víctima está en calidad de desconocida. El acontecimiento fue en las inmediaciones del rastro municipal, muy cerca del entronque a Zumpinito. Al sitio llegaron unos peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía Regional de Justicia de Uruapan. De esta manera, las autoridades ministeriales emprendieron las diligencias respectivas. Los restos humanos fueron subidos a una ambulancia de uso forense y traslados a la morgue de la región para su respectivo análisis. Se pudo saber que el cuerpo estaba entre unos matorrales y fue encontrado aún envuelto en llamas. En la misma demarcación de Uruapan, un automovilista fue asesinado. El conductor de una camioneta falleció después de ser agredido a tiros por sujetos que se desplazaban a bordo de una moto. El vehículo del agraviado avanzó de reversa y se estrelló contra un coche que estaba estacionado. El suceso fue en la calle Etariacuri, esquina con la avenida Lázaro Cárdenas, en la población de Calzónzin. El oro oxiso está en calidad de desconocido. El fallecido manejaba una camioneta de la marca Toyota Tacoma de color blanco con placas de esta entidad federativa. Algunos testigos de los hechos dijeron a los guardianes del orden que en un momento determinado, unos individuos a bordo de una motocicleta le dieron alcance al agraviado y le dispararon repetidas ocasiones. A consecuencia del ataque, el ofendido fue herido por las balas y pereció en el acto. Los criminales lograron darse a la fuga. Contactos policíacos dijeron que el ofendido sufrió al menos 10 impactos de proyectil de arma de fuego en su humanidad. La camioneta también terminó con varios balazos. Vamos a una pequeña pausa, no se despegue, ya volvemos con más información. Te invitamos al restaurante Mariscos Mar y Tierra La Costeñita, estilo guerrerense, que cuenta con una excelente calidad en los platillos que ofrece. Un servicio como ningún otro y un ambiente apto para ir a comer en familia con tu pareja o amigos. No te pierdas la oportunidad de delentar tu paladar. Ven y disfruta de nuestra comida en Parador Gastronómico Shangari, número 28 en la colonia Prados de la Huerta, a un costado de la desviación a la tenencia Morelos sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro. Y no te olvides que Mar y Tierra La Costeñita es la mejor opción para comer mariscos. Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad El objetivo es contribuir al bienestar e inclusión de las personas con discapacidad mediante una pensión para mejorar sus condiciones económicas y sociales y así garantizar un ingreso básico que les permita satisfacer sus necesidades prioritarias. ¿Qué es una persona con discapacidad? Una persona con discapacidad es toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial permanentemente que le impide su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Existen diferentes tipos de discapacidad. Motriz La disminución de la movilidad de uno o más miembros del cuerpo. Visual Limitación en la visión Personas ciegas, personas con baja visión. Intelectual Personas que presentan dificultades para aprender por ejemplo personas con síndrome de Down Mentales o psicosociales Disfunciones temporales o permanentes de la mente Depresión, psicosis, esquizofrenia es una discapacidad invisible Auditiva Déficit total o parcial de la audición también es una discapacidad invisible Recuerda las discapacidades no son enfermedades Debemos tratar con dignidad y respeto a las personas con discapacidad Es necesario verificar que la discapacidad sea permanente y validar los documentos probatorios de parentesco del auxiliar solidario Gracias por continuar con nosotros Ahora nos vamos a la región de Zamora porque con honores fue despedido el director de seguridad pública que fue asesinado en Ocotlán Autoridades del Ayuntamiento de Zamora así como del Estado, de la Policía Federal y del 17 Batallón de Infantería despidieron con honores al director de seguridad pública municipal Daniel Torres Hernández quien fue asesinado por un comando armado en Ocotlán, Jalisco El también capitán del ejército mexicano en retiro fue recordado por sus colegas como exmilitar y como miembro de la policía municipal a la que llegó como subdirector en 2015 y ejerció ese cargo hasta 2017 posteriormente como director de la misma institución desde octubre del año pasado Nicolás Maldonado, fiscal regional de justicia fue orador en el homenaje en la dirección de seguridad pública municipal y señaló Hoy todos los que integramos las dependencias de seguridad pública estamos de luto Hemos perdido a un gran compañero un director que gran parte de su vida la entregó al servicio de la ciudadanía y siempre tuvo la disposición de atender al desprotegido Posteriormente el subdirector de seguridad pública municipal César Iván Marín Jaimes realizó un pase de lista simbólico para conmemorar al oficial difunto También en Zamora desconocidos dejaron varias narcomantas Tres narcomantas fueron dejadas por sujetos desconocidos en un puente peatonal en la ciudad de Zamora Estas fueron retiradas en una movilización del personal de seguridad pública según trascendió en la labor noticiosa El hecho fue durante el lunes uno de los letreros estaba colgado en el referido puente peatonal y los otros dos tirados en el lugar Todo fue en la avenida Madero esquina con la calle Santiago Hasta ahí llegaron los oficiales de la policía Zamora y de la policía Michoacán para asegurar los rótulos Los narcomensajes fueron trasladados ante el licenciado del ministerio público a autoridad que emprendió la carpeta de investigación respectiva con relación al tema Sobre el contenido de las mantas este no fue revelado por la policía por ser materia de las pesquisas que se emprendieron Asimismo, fuentes policíacas únicamente manifestaron que los narcomensajes versaban sobre la lucha que hay entre grupos delictivos antagónicos por el control de las plazas de esa parte de la entidad Mandos de seguridad pública resaltaron que los patrullajes continuarán con el objetivo de garantizar la tranquilidad de la población Mientras que en un predio de Quiroga fueron hallados tres cuerpos putrefactos que presentaban impactos de bala Tres hombres baleados y putrefactos fueron descubiertos en un paraje boscoso perteneciente a la comunidad de Coacato municipio de Quiroga De acuerdo con las autoridades policiales los cadáveres estaban tirados en el hogar conocido como El Calvario y fueron encontrados por unos habitantes de la zona El reporte del hallazgo fue en la tarde de lunes e inmediatamente acudieron los patrilleros de Quiroga mismos que localizaron a los finados y entonces delimitaron el perímetro Según la policía los asesinados no han sido identificados y sus características físicas no fueron reveladas Los elementos de la Fiscalía General del Estado adscritos a la unidad de homicidios y a la unidad especializada en la escena del crimen comenzaron las correspondientes investigaciones y llevaron los cuerpos a la morgue ubicada en la ciudad de Morelia donde se les aplicó la necropsia de rigor Informo Parle 113 Sobre la carretera Morelia-Pascuar una mujer falleció luego de que la motocicleta en la cual viajaba con su esposo fuera embestida por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga Sin vida quedó una mujer cuando la moto en la que viajaba fue embestida y arrastrada por una camioneta sobre la carretera Morelia-Pascuar o a la altura de la comunidad de la estancia perteneciente al municipio de Morelia El esposo de la oroxisa resultó levemente lesionado trascendió que él se identificó como Israel T de 26 años de edad mismo que fue canalizado por unos paramédicos hasta un hospital En el labor reporteril se supo que la mujer respondía al nombre de Selvia de 44 años de edad quien sufrió traumatismo craneal con exposición encefálica El vehículo que impactó a las víctimas y arrolló a la hora difunta es una de la marca Nissan Armada de color blanco modelo 2005 con placa PSD 4659 el cual fue abandonado por su conductor La moto de los afectados es una itálica FP-150 sin placas la cual terminó incrustada en la parte delantera de la camioneta El sitio fue acordonado por oficiales de la policía Michoacán y de las respectivas averiguaciones se hicieron cargo los agentes de la Fiscalía General del Estado Esta madrugada en Acuizio en la carretera que va a Villamadero una camioneta fue embestida por un camión que posteriormente fue retirado de la zona por su conductor el saldo es un fallecido y una lesionada Sobre la carretera Acuizio-Villamadero el conductor de una camioneta murió cuando dicho vehículo fue impactado frontalmente por un camión de carga el cual huyó La esposa del finado resultó herida comentaron los elementos policiales La fatalidad ocurrió durante los primeros minutos de este martes en el kilómetro 15 de la citada Vialidad a la altura de la comunidad de Cruz Gorda municipio de Acuizio Se apreció que la pareja afectada la cual es vecina de la capital michoacana viajaba a bordo de una Nissan tipo estaquitas de color rojo con blanco transporte que terminó destrozado de la parte delantera Al enterarse del incidente unos paramédicos acudieron a la escena y confirmaron el deceso de Gilberto de 65 años de edad Además auxiliaron a la mujer identificada como María quien fue canalizada a un hospital en la capital michoacana El sitio fue acordonado por oficiales de la policía michoacán de tránsito y movilidad y después los agentes de la unidad de atención temprana apoyados por especialistas de la coordinación general de servicios periciales emprendieron las correspondientes indagatorias del automotor fugitivo no hay mayores características Vamos a un pequeño corte no se despegue ya regresamos con más información urgencias médicas vive lab somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año las 24 horas del día cobertura de eventos culturales deportivos y sociales llámanos al teléfono 4433-459370 ya estamos de regreso con más información muchas gracias muchas gracias por continuar con nosotros les comento que la Villa Jurásica es un atractivo que disfrutan familias enteras en la Expo Fiesta Michoacán 2019 previo a las festividades del Día del Niño familias de diversos puntos del estado disfrutaron de los atractivos que ofrece la Expo Fiesta Michoacán 2019 en un ambiente de seguridad y armonía uno de los escaparates que más ha gustado a chicos y a grandes es sin duda la Villa Jurásica que por primera vez se ofrece en la Expo y en la cual durante alrededor de media hora las y los asistentes pueden conocer más de la Mesozoica a través de diversos juegos de realidad virtual lúdicos y un ambiente selvático todo esto de manera gratuita me ha parecido muy bien la Villa Jurásica ha sido una innovación este año este es un tema que le gusta mucho a los niños y pueden aprender tiene muchos juegos con tecnología aseguró Osvaldo Rivas Sánchez padre de familia si usted va a viajar la Secretaría de Salud de Michoacán les recomienda vacunarse contra el sarampión a fin de salvaguardar la salud de las y los habitantes la Secretaría de Salud de Michoacán recomienda a quienes van a viajar fuera del país aplicarse la vacuna contra el sarampión un mínimo de 14 días antes de su salida Diana Carpio Ríos titular de la dependencia explicó que la vacuna del sarampión tarda de 2 a 3 semanas en crear anticuerpos protectores por ello la importancia de vacunarse previo a viajar a algún otro país sobre todo si esa nación tiene antecedentes de contagio del padecimiento según la población y antecedente vacunal la población de 6 a 11 meses de edad debe aplicarse el biológico contra el sarampión y revacunarse al año de edad destacó Carpio Ríos así los menores de 1 a 5 años de edad que ya tenga un antecedente vacunal no requieren vacuna para salir fuera del país en caso contrario se requeriría la aplicación y una segunda dosis al cumplir 6 años de edad los niños de 6 a 9 con esquema completo pueden viajar sin problema en el caso de quienes tengan esquema incompleto solo cuentan con la primera dosis deberán recibir la dosis faltante los esquemas no se reinician población de 10 y más años no requieren vacunarse para viajar si tienen dosis completas en caso de no contar con ellas deben aplicarse dos dosis de sarampión con un intervalo de 4 a 8 semanas entre la primera y la segunda y si cuenta solo con una vacuna se le aplicará una sola dosis cabe destacar que mujeres embarazadas o con duda de gestación no deberá aplicarse la vacuna del sarampión en caso que se le aplicara por accidente o desconocimiento de su estado de embarazo debe acudir de manera inmediata a recibir atención médica para información y seguimiento 250 millones de pesos es la inversión del presidente municipal Raúl Moronorozco para la movilidad en Morelia el ayuntamiento de Morelia que encabeza el presidente municipal Raúl Moronorozco invertida de manera histórica en obra pública en materia de movilidad y espacio público 250 millones de pesos en el presente año cifra nunca antes otorgada y que en el 2018 llegó apenas a los 77 millones de pesos con el objetivo generar cambios importantes en la manera que se pueda transitar por el municipio con inclusión equidad y aprovechamiento del espacio público en relación a promover al ser humano como el centro de la política pública de la administración municipal actual se presentó el plan de movilidad y espacio público que incluye acciones ejecutar principalmente en el 2019 en el que están circuitos de ciclovías mejoras en el sistema de transporte público y la conformación de información de rutas calles completas que permitan una convivencia armónica de la vialidad con usuarios de transporte alternativo público el transeúnte y el automovilista mejoras a cruces de peatones mantenimiento a semáforos así como fortalecer la normatividad de tránsito entre otros gracias por continuar con nosotros es de esta manera que llegamos al final de esta emisión del noticiero Red 113 recuerden nos esperamos el día de mañana a las 8.30 de la noche por este mismo medio pueden consultar la información en cualquiera de nuestras distintas plataformas y el sábado a las 3 y 8 de la noche no se pierdan su resumen semanal a través de la señal de canal 6 de Telecable que tengan una excelente noche ¡Gracias!